Desde que empezamos a encontrar evidencias acerca de nuestro pasado más remoto, desde las primeras excavaciones de arqueología prehistórica y prácticamente desde el primer hallazgo de un humano fósil, hasta nuestros días la comprensión de cómo ha sido nuestro origen más remoto ha avanzado mucho. Sin embargo, hay ciertas ideas erróneas. Muchas de estas incorrecciones persisten en la cultura popular y algunas incluso nos llegan a través de la educación. Así pues, podemos hablar de que hay ciertos mitos en torno a la prehistoria y hoy vamos a abordarlos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de la Fundación Palarc. Aquí Francesc Gasco, el Paco Zoico, vuestro paleontólogo de confianza y un gran amante de la prehistoria, como ya sabéis. Y es que en cuanto leemos un poquito acerca de la prehistoria, acerca de nuestros orígenes más remotos, en cuanto se nos explica un poco algún hallazgo que ha tenido lugar, nos capta la atención. Es muy humano querer conocer nuestros propios orígenes. Y posiblemente por querer ver en este pasado remoto los inicios de lo que nos hace humanos a día de hoy, las características que definen a nuestra sociedad, muchas veces hemos llegado a algunas ideas preconcebidas sobre el pasado que no son exactamente correctas según la ciencia actual, según el conocimiento científico que tenemos en la actualidad, pero que aún así persisten porque están muy arraigadas. Así que vamos a ver estos mitos sobre la prehistoria uno a uno. Puede que haya muchos más, puede que hayáis oído alguna cosa y luego indagando veáis que no sea cierta. Pero vamos a ver los principales. El primer mito es tener la idea de que las especies de nuestro propio linaje, pero que son anteriores a los humanos modernos, anteriores a este Homo sapiens, eran necesariamente especies muy toscas, muy brutas y más bestias que humanas. Durante décadas, las especies anteriores de nuestro linaje han sido retratadas como especies primitivas, toscas, torpes. Y es que esta era una idea muy arraigada en el imaginario colectivo para definir toda la vida del pasado, lo cual nos ensalzaba a nosotros y a las formas de vida actuales como más perfectas. Sin embargo, la evidencia tanto fósil como arqueológica ha ido desmontando este mito poco a poco. Por ejemplo, respecto a nuestros primos, los neandertales. Eran cazadores eficientes, eran capaces de fabricar herramientas complejas, controlaban el fuego, realizaban rituales funerarios e enterraban a sus semejantes, cuidaban de los más desfavorecidos de sus grupos y también parece ser que desarrollaron ciertas formas de arte y simbolismo. Y además, como hemos visto en muchos vídeos, el registro fósil de nuestro linaje y la evidencia arqueológica prehistórica asociada a estas especies nos está indicando que todas estas cosas, que nos hacen bastante humanos, tienen un origen incluso más antiguo. Cierto pensamiento simbólico, cierta abstracción, los primeros enterramientos, la comunicación y transmisión de información entre individuos. Todo eso vemos que apareció incluso mucho antes de los neandertales. Y es que durante mucho tiempo, como ya os decía, teníamos la concepción de que toda la vida del pasado era imperfecta y estaba prácticamente condenada a extinguirse. Lo pensábamos incluso de los dinosaurios cuando los veíamos como animales torpes, tontos, como gigantescas moles, pesadas, que no iban a llegar a ningún sitio. Sin embargo, gracias al estudio de la paleontología en la actualidad, sabemos que todas las formas de vida del pasado estaban bien adaptadas a su ambiente y que simplemente fueron desapareciendo por multitud de factores. Además, las mayores expresiones, tanto artísticas, simbólicas como tecnológicas de los humanos modernos durante el Paleolítico Superior, tienen lugar cuando ya han desaparecido el resto de especies. Así que estamos también comparando momentos cronológicos diferentes. ¿Quién sabe si los neandertales de haber sobrevivido también hubiesen llegado a tener pinturas tan impresionantes como las de Altamira? ¿O si también hubiesen llegado a realizar estatuillas como las Venus? No podemos saberlo, porque ya se habían extinguido cuando estas obras, cuando estas herramientas fueron elaboradas. El segundo mito hace referencia a un reparto de roles en la prehistoria. Básicamente que los hombres cazaban y que las mujeres se quedaban en la cueva cuidando a los niños. La idea de que los humanos antiguos hombres eran los que se dedicaban a la caza y que las mujeres se quedaban encargándose de la recolección y de la crianza de la descendencia es un mito que está claramente influenciado por estereotipos modernos. Y es que los primeros pensadores que empezaron a dedicarse a la prehistoria asumieron estos roles en las sociedades primitivas, en las sociedades prehistóricas, porque eran roles que ocurrían en la actualidad y en la historia más reciente de la humanidad. Estudios recientes, por ejemplo, han revelado que en muchas sociedades de cazadores-recolectores las mujeres participan activamente en la caza. Se han hallado restos femeninos enterrados junto a herramientas de caza, como lanzas o puntas de proyectiles, con lo cual es posible que esta división del trabajo en roles no sería como nos la han vendido. Por ejemplo, en un yacimiento en Perú, el yacimiento de Vilamaya Pachá, datado en hace alrededor de 9000 años, se encontró el esqueleto de una mujer de alrededor de 19 años enterrada con un ajuar que constaba en un equipo de caza completo, razón por la cual se dio por hecho que la persona enterrada ahí era un hombre. Un análisis posterior reveló que al menos el 30% de las sepulturas de esta época, que se habían realizado con armas como ajuar, en realidad pertenecían a mujeres. Más adelante, en yacimientos de la edad del bronce europeos, también se han encontrado tumbas de mujeres jóvenes con armas y con claros signos de haber participado en ciertos combates. Hasta un 20% de las sepulturas de esta edad con armas asociadas y que previamente se pensaba que eran solo hombres, han resultado ser mujeres. Y lo que decía al principio, incluso yendo a sociedades que persisten en la actualidad, que son cazadores-recolectores, hay un mayor reparto de tareas. Las mujeres pueden participar activamente en la caza y no todos los hombres van necesariamente a cazar. Bien, ya me he adelantado un poquito ahora al hablar de la edad del bronce. Y es que otro mito persistente sobre la prehistoria es que durante la prehistoria vivíamos en cuevas, usábamos estas herramientas de piedra cazando y recolectando y, mágicamente, la historia escrita ya empieza con las grandes civilizaciones montadas, la escritura, ciudades, poblados y una economía incipiente. Bien, esta imagen de que los humanos primitivos vivían exclusivamente en cuevas ha sido muy reforzada por la cultura popular. Pero incluso yéndonos al paleolítico, a nuestro origen más lejano, también tenemos evidencia de que las cuevas no eran necesariamente el único lugar de habitación, sino que podían usar refugios al aire libre. Recordemos que antes de que llegara la neolitización y empezaran a aparecer los primeros poblados de manera permanente, los humanos eran nómadas, se movían constantemente de un lugar a otro y llegaron a utilizar diferentes herramientas, diferentes materiales para construir refugios al aire libre. Sin ir más lejos, recordad que incluso hablamos de ciertas cabañas elaboradas con huesos de mamut. Incluso hay veces que dentro de las cuevas no se limitaban a vivir allí sin más, sino que tenemos evidencias de la construcción de cabañas y chozas en el interior de estos refugios. Y por último, cuando hablamos de prehistoria no nos estamos refiriendo únicamente al paleolítico, a las condiciones más duras durante las glaciaciones. También incluye en la prehistoria el neolítico, todo el proceso de neolitización, el surgimiento de la agricultura o la ganadería, la edad de los metales, el nacimiento de los primeros poblados y de las primeras ciudades. Incluso vemos en la prehistoria más reciente como las grandes culturas de la antigüedad ya empiezan a tomar forma. Bien, para terminar vamos a mirar a nuestros propios parientes homo sapiens arcaicos. Y es que, si bien considerábamos que el resto de especies eran toscas, también interpretábamos como que nuestra propia especie del paleolítico era de esta manera. Que los humanos paleolíticos, incluso hablando de humanos modernos, incluso hablando de sapiens, eran muy toscos, eran muy brutos y eran más bestias que humanos civilizados. Sin embargo, como ya os podéis imaginar a dónde va esto, porque ya lo hemos mencionado un poco respecto a otras especies, el registro arqueológico nos cuenta que en la prehistoria ya había muchas cosas de lo que nos hacen humanos a día de hoy. Todo indica que los humanos modernos del paleolítico ya tenían, en cierta manera, una organización social, que eran capaces de tener una visión simbólica, abstracción, creencias. El arte rupestre, que podemos calificar de exquisito, de cuevas como Lascaux o Altamira, demuestra creatividad, demuestra una gran observación del mundo natural, simbolismo, incluso posiblemente creencias de algún tipo. El hecho de que las herramientas canales fueran más sofisticadas, se fueran mejorando. El hecho de que hubiera una transmisión del conocimiento áfrica de cómo construir estas herramientas a sus semejantes. La elaboración de pendientes, colgantes y otros ornamentos. La elaboración de agujas para el tratamiento de pieles y la elaboración de tejidos. Tenemos el arte, tanto parietal como arte mueble, las pinturas en las cuevas, las estatuillas y las placas grabadas o pintadas. Las famosas Venus, sin ir más lejos. Si te fijas en esas Venus, no son simplemente una figura, sino que también tienen cierto tocado, de manera que ya muestran un gusto por lo estético y ya irían vestidos de alguna manera y les gustaría verse de alguna manera. Para terminar, también solemos ver la prehistoria como una época muy feroz, muy dura, donde prácticamente todo lo que había en la naturaleza estaba intentando darte caza 24 horas al día, 7 días por semana. Eso es algo que también ocurre mucho cuando intentamos imaginar escenas del pasado más remoto. Sin ir más lejos, el Mesozoico, la era de los dinosaurios, también suele ser retratada en la cultura popular como un ambiente muy hostil en el que, evidentemente, solo sobrevive el más fuerte. Y lo cierto es que si nos vamos a la naturaleza, es verdad que existe el conflicto, pero también existe el equilibrio. Y en el caso de nuestra historia, de la prehistoria humana, tenemos ejemplos de grupos que cuidaban unos de otros. Y si bien hay también evidencia de algunos conflictos, también tenemos evidencia de cooperación, de cuidado de los más desfavorecidos. Incluso, en lo que todavía se puede considerar prehistoria, tenemos evidencias ya de comercio y de contacto entre diferentes asentamientos y diferentes poblaciones. Entonces, la prehistoria no era solo un no parar de supervivencia extrema. Si dejamos de un lado todos estos mitos que nos siguen llegando a través de la cultura popular y que en muchas ocasiones aún siguen reflejados en los libros de texto, y nos abrimos a los últimos descubrimientos, veremos que en los humanos prehistóricos ya hay mucho más de nosotros mismos de lo que creíamos en el pasado. Y que conociendo el pasado y conociendo estas sociedades prehistóricas que durante tanto tiempo han sido tan denostadas, estamos también conociéndonos mejor a nosotros mismos. Si os interesan estos temas, estáis de suerte porque estamos preparando un montón de vídeos nuevos, así que os recuerdo, como siempre, lo primero, si no lo estáis todavía, suscribiros al canal. En segundo lugar, darle al botón de la campanita para recibir notificaciones cada vez que publiquemos un vídeo nuevo. También recordaros que podéis seguirnos en las redes sociales de la Fundación Palarc. Y os animamos a que de vez en cuando os paséis por nuestra página web donde encontraréis toda la actualidad tanto de paleontología humana como de arqueología. Te invitamos a que nos acompañes en este apasionante viaje por nuestra historia. Muchas gracias. 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 Gracias.